Buenas, ¿qué pasa, teticas? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un Reaccionando con Pomer nuevo, de los que más ilusión me ha hecho en mi vida. Tengo conmigo a Dani Benítez, leyenda viva del Granada Club de Fútbol y de Granada y de Andalucía. Bienvenido, Dani, a mi canal. Gracias. Yo voy a hacer una pequeña introducción y él se va a hacer su propia pequeña introducción, como siempre. Dani Benítez, jugador del Granada, jugador del Mallorca. Una de las leyendas vivas de segunda vez, segunda división, incluso primera. Me ha hecho un montón de ilusión. Él ha sido el que me ha dicho, hermano. Bueno, ya nos conocíamos, pero él me ha dicho, hermano, me gusta tu canal, me gusta la música, me gustaría hacer una reacción contigo. Y, joder, pues aquí ya estamos. Estoy como un niño chico, de corazón. Y, nada, para quien no te conozca, un poco mejor, bro. ¿Tú? Pues, nada, yo soy Dani. Todo el mundo me conoce por Dani Benítez, por los años que llevo, o por mi carrera futbolística, por así decirlo. Y, bueno, estuve muchos años aquí en Granada. Estuve cinco años. La gente incluso se cree que soy granadino. Eso iba a decir, que mucha gente se cree que no está aquí. Sí, pero, bueno, en realidad soy mallorquín. Nací en Mallorca, aunque mi familia es de Málaga. Y, nada, que a mí también me apetecía mucho hacer este vídeo, grabarlo y enseñar un poquito más. Yo súper agradecido. Ahora, como siempre, vienen dos preguntillas. Mi primera pregunta es, Dani, ¿cómo fue para ti entrar en el Granada y tirar del carro cuando el equipo estaba en segunda vez y subirlo hasta primera? O sea, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo sentiste que te acogió toda la gente de aquí? ¿Cómo fue para ti esa época? A ver, yo venía de... Bueno, había estado en elche en segunda y bajé de categoría para venir a Granada. Y la verdad que me hablaron del proyecto e hicimos un super equipazo porque había gente como Neon... Es una locura. Es una locura. Una puta locura de equipo y sobre todo de personas porque al final es lo que... Sobre todo, es que... Es lo que cuenta muchas veces. Era como una familia, ¿no? Claro, nos llevamos todos muy bien y la verdad que congeniamos de lujo con la afición. Y los resultados empezaron a llegar y tuvimos la suerte de conseguir el objetivo que fue subir a segunda. Y luego vinieron otro tipo de jugadores con nombre también y se encajaron bien en el equipo. Y ahora un proyecto más serio. Claro, Kike, pues él siempre decía que nuestro objetivo era mantenernos, pero realmente de puertas para adentro era ascender. Y al final, pues conseguimos el objetivo. Fue un año de locos. O sea, nos salió todo bien. Empezamos muy mal porque empezamos en puestos de defensa. Es verdad, me acuerdo. Y todo el mundo estaba un poco dudando, pero al final encarregamos victorias y nos metimos arriba y ascendimos, que era el objetivo. Eso fue una locura. Aquí en Granada se vivió, pues que te digo yo, más que el mundial de fútbol, más que todo. Y yo tenía ganas de que él me explicara cómo fue todo eso y cómo... Bueno, ¿y tú cómo sentiste? ¿Qué te digo yo? Para mí, para toda Granada, tú harás la estrella. No ya de Granada, de segunda división y de segunda vez. Cuando tú cogías y ibas a tirar una falta, todo el mundo decía CR7 de segunda, hermano. Eso lo sabes. Bueno, la verdad es que, a ver, yo tuve también mi explosión como jugador de fútbol, fue aquí en Granada. Y luego, aparte, yo tenía una forma de ser muy... un poco diferente o peculiar a los jugadores de hoy en día, que yo era muy abierto con la gente. Iba por la calle y hablaba con todo el mundo. Hice muchas amistades aquí en Granada, fuera del fútbol. Y al final eso, pues a la gente le llega. Y luego mi estilo de fútbol, que era un fútbol rápido, antiguo, no estaba. Entonces, claro, cuando arrancabas por la banda a correr, levantaba la grada y eso, quieras que no, pues engancha mucho a la gente. Y mi segunda pregunta, bro, ya esa es como la cara, ahora te quiero preguntar por la cruz. ¿Qué pasó esa temporada? Estabas en primera, conseguiste ahí manteneros, ¿no? Sí. Pero pasó toda la movida eso del botellazo, el Gatorade, luego la movida esa de antidoping, ¿qué te pasó? Si quieres explicárselo un poco a la gente, porque creo que tú nunca has hecho una entrevista sobre esto, ¿no? ¿Enfocada a esto y demás? No, pero sí, alguna vez lo he contado, pero vamos, tampoco, yo no soy mucho de hacer entrevistas. Ya, hombre, por eso también me ha hecho ilusión como que sabes que me quieras responder alguna preguntilla y eso. Sí, y ya te digo, no soy mucho de hacer entrevistas y menos de lo personal, pero bueno, para que la gente lo entienda un poco, pues nosotros subimos a primera y en el club ya empezó a ver un poco mal rollo, porque yo tenía ofertas para irme fuera y el Quique no me dejó, Quique Pina, que era el director deportivo, o sea, el presidente. Y ya empecé a ver un poco mal rollo, yo empecé también a cruzarme y Dani cuando se cruza, pues tiene, como todo el mundo... De esperamiento, ¿no? Claro, y ya pasó lo del botellazo, que estuve cuatro meses sancionado por eso, que nos robaron aquí en casa. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, pues fue... Hombre, eso fue un robo escandaloso. Sí, contra el Madrid, pero bueno. Y bueno, ya a partir de ahí, pues como que mi vida empezó a ir un poco hacia abajo y luego ya pasó lo del doping y demás. Y bueno, yo creo que al final era cuestión de que todo pasa por algo y tuvo que pasar y ya está. Y al final, pues se te queda una marquita, la gente te marca mucho por eso, pero yo me quedo con lo bueno, que es que la gente cuando venga aquí a Granada, o sea, me siguen pidiendo fotos, la gente me quiere... Pero sí, pero escúchame, ya esto es en serio, yo subí la foto con él, era una foto en mi casa, somos amigos desde hace ya tiempo, yo lo conocí en un concierto de Proc, le encanta la música, le encanta Jai Proc, y yo lo único que puedo decir de ti, hermano, que es una persona más abierta, más buena, que siempre te da a los demás, que siempre tiene un buen gesto, que sí, y te digo otra cosa, que era lo que quería hacer antes de todo esto, yo subí la foto y de la persona que más me ha escrito la gente, hermano, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, es de ti, te lo digo en serio, o sea, que sepas que la gente te sigue queriendo y que sigue, hermano, queriendo saber de ti y que cosas así también como que le hacen también ilusión, coño, a mi padre, mi padre cuando supo que estaba aquí me dijo, tienes que hacerle un vídeo 100% porque te obligo, así que imagínate mi padre, que tiene ya 60 años, siempre dice que tú has sido el mejor del Granada, ¿sabes? O sea, que yo creo que ese, yo creo que, yo te quería preguntar por esto, porque a lo mejor te quería explicarlo un poco, ¿sabes? Sí, 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 por supuesto que la gente al final se queda casi siempre, por desgracia, en España, en este país, que se queda con todo lo malo, entonces mucha gente te juzga por eso, pero realmente quien me conoce sabe cómo soy, lo que hago, lo que no hago y al final, pues, es un poco que la gente lo sepa también y... Por eso yo también quería ver la cara y la cruz. Pues chicos, estas han sido las dos preguntas, espero que os hayan gustado, ahora vamos con la reacción, ¿qué has elegido el tema? Dama de la Guadaña. Dama de la Guadaña, de Aya, uno de los temas que también más me habéis pedido, así que me viene súper bien, así que nada, chicos, vamos con la reacción, ya. Pues nada, chicos, ya estamos en la reacción, hemos cambiado posiciones para que a él le sea más cómodo darle al pause, así que venga, vamos a darle. A ver qué tal. Todavía no es mi hora Todavía no es mi hora Que es la vida sino un soplo de brisa, que se desvanece tan deprisa, que no llega ni a sentirla. A veces me hago el frívolo, pero es mentira, finjo que no siento ni padezco, que es mejor estar solo, para no... Claro, lo voy a parar ya con tu permiso. Sí, por supuesto. Que antes de nada quería decir lo que te había dicho sobre el tema de la canción, que me ha gustado mucho esta canción porque, a ver, yo empecé a escuchar a Aya y a Apro desde el día que fuimos al concierto y demás, que nos conocimos nosotros. Claro, joder, de los mejores días ever, de los mejores conciertos, ¿eh? Sí, 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 lo pasamos que te cagas. Y he elegido esta, tío, porque hay mucha gente que muchas veces no... Hay gente que no le gusta el rap o el hip hop, y yo creo que este es el tipo de canción que la gente le puede enganchar a iniciar. Claro, iniciarse en este mundo, sí. Yo también pienso lo mismo. La base que tiene, o sea, el ritmo que tiene, y es que es como un letrón que tienes que escucharlo y... Claro, y como... es que es una base muy suave, el piano así... ¡Fua! Pero tiene un letrón que es crudo, hermano... A mí me gusta mucho, ya... Ve, lo vamos a ver ahora que habla... Este tema, o sea, que yo lo sé, se lo escribió a un amigo que jovenció, que falleció de joven, cada vez que la canta en concierto, hermano, se me pone la piel de gallina, te lo juro, es una... Me ha encantado, mucha gente me la pide un montón, tenía muchas ganas de hacer esta reacción, sé que a vosotros también, darle las gracias a Dani, ¿eh?, por haber elegido este tema, y joder, hermano, yo creo que me voy a emocionar un poco ir reaccionándole y todo. Es el tema que después, o sea, cuando tú lo escuchas cantar y lees la letra, esa persona tiene que haber pasado por eso, tío, para llegar a escribir todo eso, y lo que le sale es que es de corazón, o sea, no hay más... Muy, muy profundo, muy profundo. Bueno, vamos a seguir. Guardar afecto, que es mejor estar solo, pero no es cierto, quizá hasta que la muerte no nos hace un guiño, se lleva a un ser querido, vivimos dormido, solo entonces comprendemos el cariño que sentimos, y lloramos por aquello que perdimos, solo queda el olvido, no cura las heridas, pero al menos desinfecta los sentidos, no es posible olvidar, solo hace dormitar los recuerdos, en un limbo del cerebro que no quieres visitar, dama de la... Eso me parece una barbaridad, hermano. Esta parte que dice, solo nos queda el olvido, ¿sabes? Que no cura las heridas, pero al menos desinfecta, pero los sentidos no los puedes olvidar, en plan, tu única cura es poder olvidar esto, ¿sabes qué te está pasando? Pero lo que tú sientes no lo puedes olvidar, eso siempre, siempre que escucho esa parte digo, buah. Claro, y luego te dice que solo haces dormitar los recuerdos en un limbo del cerebro que no quieres visitar, o sea, te está diciendo que duermas los recuerdos que tienes, en una parte del cerebro que nunca queremos ir, ¿sabes? Es que es tan profundo, tan profundo, te lo digo, yo, todo el mundo lo sabe, ya es mi hermano, pero es que también es bastante colega suyo, ¿me entiendes? Y, y, joder, tío, a mí cuando me escribí me dice, hermano, mira lo que he hecho. Tienes que tener un mundo interior, brother. Impresionante. Dormitar los recuerdos en un limbo del cerebro que no quieres visitar, dama de la guadaña, calavera pálida, amiga de la espada, de la tierra, de las lápidas, siempre te llevas a los más alegres en tu pompa fúnebre, escribo estos versos a finales de septiembre, con el corazón dolido y sin saber qué hacer, llorando un ser querido que no va a volver, las noches son frías, las hojas caen y no deja de llover, pienso que por mucho que me expresen no me pueden comprender. Y, bueno, las noches son frías, las hojas caen y no dejan de llover, como diciendo, me estoy comiendo aquí todo solo, y luego lo de pienso que por mucho que me exprese no me pueden comprender. Y eso yo creo que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Claro, yo llevo una frase tatuada en el brazo que dice, mucha gente no me entiende pero es porque no me conoce. Entonces yo me siento muy identificado con eso porque la gente cuando pasa, según qué tipo de cosas, por mucho que tú digas en ese momento, la gente no lo entiende, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Pero yo también, joder, ya, yo tengo mis años, tú tienes tus años, no somos unos críos, me he dado cuenta, tío, que a veces es mejor tampoco obcecarse en que la gente te entienda, ¿sabes? Quien quiera entender que entienda. Por supuesto. Que le follen, hermano, bastante... Por supuesto, que ya no te vas. Las buenas personas siempre entendemos que nos entiendan, ¿verdad? Porque no queremos dar una imagen que no es la nuestra. Pero también llega un momento que dices, uff, hermano, ya está, en cerebros pequeños no pueden entrar ideas grandes. Eso es, y aparte que no puedes estar explicándole todas las movidas de tu cabeza a la gente. Al fin y al cabo tienes que vivir tu vida y ya está, ¿sabes? Claro, por supuesto. Ya no hay más. Por supuesto. Claro. Ven y no deja de llover Pienso que por mucho que me expresen no me pueden comprender Voy a escribir los versos más sinceros que jamás se hayan hecho Hacerme prisionero de sus besos en ese lecho De Laurele y Romero De celo, deseo, carayas en desecho Hacerme prisionero solo de aquello que quiero Que no se lo lleve el viento, eso lo decide el tiempo Ahora que entiendo cuán frágil es la vida Vida de sentimientos De idas y venidas para un solo trayecto Nacemos y morimos y solo queda el silencio Si lo pienso me ahogo como en un mal sueño De ida y venidas para un solo trayecto Barras Barrón Y ojo a lo que dice después Sobre todo al final que dice Nacemos y morimos y solo queda el silencio Si lo pienso me ahogo como en un mal sueño O sea, ¿a quién nos ha pasado el... A mí me ha pasado... Y despertarte que no tienes respiración Joder, la parálisis del sueño Se pasa fatal Se pasa fatal Pues fíjate como lo liga En el rollo de nacemos y morimos y solo queda el silencio Es que es como el rey de las metáforas, te lo juro Y también otra cosa que creo que quiero expresar Esto sí que no lo sé Yo esto no lo sé Esto es una cosa que pienso yo al escuchar esta canción Como que el miedo que tiene la gente cuando se muere Que se le olvide ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea, yo ya te digo Es que puedes sacar 200.000 conclusiones de las letras Que te la dijiste antes de... Me dijiste Buah, hermano, no sé Si yo voy a saber Qué es lo que dice Y digo, hermano, esto es una reacción Es que una reacción Nadie sabe lo que dice Excepto El único que puede reaccionar totalmente a su tema Es el artista ¿Sabes? Esto... Claro Pero es guay, hermano Me está gustando mucho porque Te lo juro Luego te voy a decir porque me está gustando mucho esta reacción Cuando eres pequeño Sientes miedo de aquello que hay fuera Ahora siento lo mismo Pero veo una calavera Que sonríe desde el abismo Dice Espera Todavía no es tu turno Otro se tiraría y liberaría de esto Sí, sí, sí Es como una... Calavera Para que entre bien, chaval Joder Y esta parte también me encanta Porque dice Espera, todavía no es tu turno Otro se tiraría y se liberaría Como en plan Con esta cabeza que tengo A lo mejor otro no puede con ella Eso también me llama mucho la atención Esa barra como en plan Guau Es que tú lo sabes, hermano Tú lo sabes Tú has sido famoso Tú has sido una persona muy reconocida Tú sabes lo que también es Tener un peso tan grande en tu hombro Joder, hermano Tú eres de las personas más famosas de Granada Con diferencias Sí, sí, por supuesto Y aparte Yo... Esta letra me gusta mucho Porque a ver Yo... Mi madre falleció en 2009 Que mucha gente lo sabe Por mi historia y demás Y claro, yo digo Hostia Yo he sentido como Ayas O incluso más Pero soy incapaz De plasmarlo ahí ¿Sabes lo que te digo? Es complicado O sea, por eso Ese tipo de personas De cantantes Se tienen que valorar Porque no lo hay ¿Sabes lo que te digo? O sea, plasmar el dolor que tú sientes En una canción Y llevarla a cabo Es muy profundo Es muy profundo Es bruta Es bruta Bueno, cuando canta esta canción La gente se pone a llorar En los conciertos Yo el primero que se me saltan las lágrimas En plan de decir Y porque también te acuerdas Pues tú lo has dicho De gente fallecida Cercana y eso Que joder Este mundo Pero lo veía demasiado profundo Prefiero ver amanecer el día Escuchando a Compay Segundo Con acá Ahí tienes Compay Segundo, ¿no? Vamos a decirlo un poco Por si alguien no lo sabe Sí, ahí yo sé que no lo sabrá Era, bueno, un cantante de Cubano Sí, cubano Que, bueno, tiene canciones míticas Como, bueno Supermíticas Tiene, yo qué sé Puedes poner cualquiera La de La Habana esta ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo Es que el haya siempre me lo pone Pero yo es que para los títulos De las canciones soy malísimo Yo el título no Es un cantante cubano De los más, más, más míticos Más míticos Si lo buscáis Os va a gustar mucho su música Porque es un maestro La verdad, un maestro Aquellos que me cuidan Y yo cuido Porque es justo Porque es justo Por mi familia Solo damos otro segundo Otro suspiro De esta vida Yo la pido que revivas De corazón dormido En carne viva Yo la esquivo No me sigas Lo que has dicho es mentira No te acerques No me toques No me digas Cuál es mi hora Y cuándo expira Somos solo esporas Que algún día Se funden con la flora Todo es más hermoso Si por el camino Se demora Como en plan Cuanto más se pueda demorar Todo esto Más lo puedes estirar Y poder disfrutar Aunque la vida Tenga sus cosas malas Y sus cosas buenas Como todo Joder Y también la metáfora Esporas que algún día Se funden con la flora Siempre me ha parecido Súper 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 Dip Hermano Súper Lo conoces de hace muchos años Yo lo conozco de menos Pero es que a mí me flipa O sea El tema de cómo lo compone Y todo Pues dice ¿A quién se le ocurre esto? A él A él No ha pasado Y todavía no es mi hora Somos solo esporas Que algún día Se funden con la flora Todo es más hermoso Si por el camino Se demora Todavía no es mi hora Las abujas devoran Las abujas devoran Haya porque llora Haya porque llora Somos solo esporas Que algún día Se funden con la flora Y todo es más hermoso Si por el camino Se demora Se demora Volveremos a vernos La madre la guadaña Yo lo entiendo así Lo de volveremos a vernos Es como que él Cuando estaba escribiendo esto Como que dice Hostia Estoy hablando con ella ¿Sabes? En plan Yo lo entiendo así Si Que él no ha visto La muerte alguna vez Bueno, gente Que hemos vivido rápido Muchas veces Sabes Yo también Eso tampoco lo sé Nunca me lo ha dicho La verdad Pero Quien nos ha dicho Buah Uff Mira estoy encontrando aquí Y joder Yo creo que El cambio ese que le mete Cuando dice Cuando vuelve a repetir la estrofa Y dice Solo somos ya Pero en plan con fuerza Y dice Haya porque llora Haya porque llora Buah Es como reafirmándose En plan No es mi hora todavía ¿Sabes? Con rabia Claro Como diciendo Estoy haciendo esta canción Muy tranquilo Pero de repente Pum Hostión No, no Yo Ya te digo A mí Es de las que más me gustan Y yo lo veo así El mensaje ¿Sabes? Que en plan Me disfraza Que hablo con ella Que la tengo delante Como diciendo Que estoy haciendo cosas Que no tal Total Y es una pasada Y luego la base Sobre todo Lo más importante La base es una La base es el piano Y eso es una Puta obra de arte Pero para mí Lo más importante O el mensaje Que yo quería dar Es ese tío Que hay gente Que no le gusta mucho El rap O el hip hop Y este tipo de canciones Tienes que escucharlas Porque luego son las que te animan A escuchar otras canciones Y conforme vas escuchando letras Te involucra Bueno hermano Es súper de agradecer Yo te lo dije Elige el tema que quieras Me da igual Que no sabes rap De hip hop Me adapto Menos flamenco Que no sé mucho Me adapto Y es de agradecer Primero Bueno Luego vamos a hacer Un vídeo de despedida Que voy a dar mis conclusiones De todo este vídeo Y todo esto Pero coño Que hayas elegido un tema Que sabes que le va a gustar A mi espectadora Es que a ti te encanta Hermano Que has hecho una reacción Del copo Te lo juro por dios O sea No es por decirte nada Pero para no ser Tú tampoco Yo solía hacer Yo solía hacer Esto con artistas De sus propios temas O con mi colega Josito Que también Hicimos uno así De Mike Tower Estuvo bastante chulo Y todo eso Pero sabes En plan que has llevado Muy bien Ahora vamos a hacer Un vídeo de despedida Y voy a dar un poco Mi conclusión Vamos a acabar La vida de las malas De la tierra De las lápidas De la tierra De las lápidas Letal Pues chicos Hasta aquí la reacción Una cosa que no sé Si tú sabes Hermano El dibujo Del disco Que es cara y cruz Es una parte De la cara De allá riendo Y otra llorando Porque son 14 temas Son 7 cara y 7 cruces Y esta obviamente Está dentro de las cruces Sabes lo que te quiero decir O sea Lo tiene todo pensado Es una cabeza pensante Chicos Hasta aquí la reacción Ahora vamos a hacer Un pequeño Vídeo Despedida Vale Ya zanjando un poco Este reaccionando Con Pomer Que de verdad Me ha encantado Lo juro por Dios Y os voy a decir una cosa Hemos grabado este vídeo Una vez Jurao por mi abuela Jurao por mi abuela Y además Sabéis que yo En mis reacciones De día a día Solo lo hago una vez Y si veo que no me gusta Que no es nunca No la subo Pero os juro por Dios Que esto lo hemos grabado Una vez Primera vez Nada Que ahora hacemos el vídeo De despedida Claro que me ha gustado Bueno Estás el mejor Eh Pues chicos Hasta aquí la reacción Reaccionando con Pomer Hermanito Ha sido el mejor Te lo juro Mil gracias por estar en mi canal ¿Te lo has pasado bien? Si De puta madre Pues hermanos Siempre vas a estar aquí invitado Las veces que quieras Sabes que mi casa es tu casa Eso Por descontado Chicos Espero que os haya gustado Dadle mucho apoyo hermanos Yo intento traer siempre cosas Nuevas Creo que nadie hace esto No creo Nadie hace esto Nadie trae a gente Yo es lo que digo Reaccionando con Pomer Hay gente que yo considero Que puede aportar Una buena reacción Hay gente que O yo admiro O gente que para mi Es un referente en algo O gente que quiero Simplemente Así de claro Así que nada chicos Suscribiros Darmela Y ponedme un comentario Bacilón Ponedle un comentario Bacilón a mi Dani Es el mejor Eh Le debemos mucho Yo el primero hermano Otra vez Mil gracias Y nada Seis buenos Pasan cosas No No